Para realmente entender la necesidad de los pequeños agricultores dentro de esta gran industria. Tenemos millones de personas que ofrecen el café, pero no tienen una buena voz en cómo en nuestras pequeñas podríamos tener un impacto para nosotros mismos, pero también en la industria. Los viajes de origen son lo más inclusivo que hay. La gente te abre las puertas a su casa, te enseña su tradición familiar, te enseña cuál es el trabajo de día a día, la inversión que están haciendo. No hay secretos. Estás desayunando en la casa de la gente tomando su café y creo que hay que poder traducir esa manera de ser inclusivos allá a no solo el cliente aquí, sino a nuestros compañeros del medio. Lo primero que tienes que hacer es querer informarte y luego poder asimilarlo, poder digerirlo y de alguna manera en tu trabajo, si eres tostador, si eres barista, ser responsable al tratar ese producto, no desperdiciarlo si sabes que hay tanto trabajo detrás y dependiendo de en qué parte de la cadena de valor estás, tratar de tener un impacto. Música 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 Música